La base de energía y química de Ningtong se ubica a 40 kilómetros al este de Yinchuan, la capital de la región autónoma Hui de Ningxia. El recién ocupa un papel central en el proyecto de transmisión de electricidad de oeste a este de China, así como de la industria química de carbón del país asiático. En función de las cinco ideas de desarrollo de China, es decir, innovación, coordinación, desarrollo respetuoso con el medio ambiente, apertura e intercambio, la base de energía y química, es la más importante en el noroeste de China. Hoy, en la serie especial Viaje por Ningxia, nos acercamos a este complejo para conocer las nuevas oportunidades de desarrollo que experimentarán con la iniciativa china de la franja y la ruta. La base de energía y química de Ningtong, fundada en 2003, abarca una superficie de 3.484 kilómetros cuadrados. Se dedica principalmente a la industria química del carbón y al proyecto de transmisión de electricidad del oeste al este de China. Hasta finales de 2015, la base acogía 61 empresas, cuyo valor de producción combinada sumaba 8.530 millones de yuanes. Esto convierte a la base en la mayor central de energía e industria química en el noroeste de China. La base, que utiliza el carbón como su principal materia prima, es de suma importancia para el desarrollo estratégico de energía de China. La base, que utiliza el carbón como su principalidad de energía y electricidad. El desarrollo de la base de energía y química de Nindong se ha visto limitado por las diferencias económicas entre el noroeste y el este de China. A fin de atraer a más empresas a establecerse en el complejo, Nindong ha sumado esfuerzos para mejorar su sistema de transporte. La red de carreteras se extiende por 1.831 kilómetros, mientras que la ferroviaria abarca 375 kilómetros. Esto a su vez reduce los costos de producción para las empresas. El desarrollo de los costos de producción para las empresas de Nindong. Ningxia representaba un importante eslabón de la antigua ruta de la seda, vínculo principal entre China y los países de Oriente Medio. Desde que el gobierno chino propuso la iniciativa de la Franja y la Ruta, la base de energía y química de Nindong, ha intensificado sus esfuerzos para incursionar en el exterior con esta estrategia. El complejo ha fortalecido sus exportaciones de productos químicos, a la par de reforzar su colaboración con empresas extranjeras de energía química, implementar las nuevas tecnologías y mejorar los avances científicos y tecnológicos de sus productos, además de su valor añadido. Nindong正好是能源基地. Además de poner atención a la producción, la base de energía y química de Nindong también cuida las cuestiones medioambientales. El parque ha establecido un estricto sistema de control cuantitativo para vigilar las fuentes de contaminación las 24 horas del día. Ha creado además una serie de plantas de tratamiento para sus aguas residuales y un proyecto para la optimización de los residuos sólidos industriales. De acuerdo con los responsables de la base, la cuestión medioambiental es el fundamento de toda su actividad. El comité de administración de la base evalúa con regularidad los estándares de protección medioambiental de las empresas del complejo. Varias empresas han destacado en este escenario. La planta eléctrica Yuan Yanghu del grupo Shenhua es una de ellas. En la actualidad, esta central cuenta con dos generadores de electricidad de 660 megavatios, lo que supone un punto central del proyecto de transmisión de electricidad del oeste al este de China. A lo largo de dos años consecutivos, ha suministrado electricidad de forma exitosa a la provincia de Shandong. En el futuro, la planta incorporará dos unidades más y comenzará a transportar electricidad a la provincia de Shetian. Además de controlar la contaminación, la planta establece sus propias normas en materia de emisiones, más estrictas que las del resto del país. De acuerdo con Xiu Rongtian, la nómina de la planta asciende a 400 trabajadores, todos ellos muy jóvenes. Debido a que laboran lejos de sus lugares natales, pueden llegar a sentirse solos. Pero a fin de garantizar la continuidad de la producción, están determinados a permanecer en este lugar. De acuerdo con Xiu Rongtian hasta Xiu Rongtian, lejos de la planta asciende a la planta asciende a la planta asciende a la planta asciende a la planta. ¡Gracias!